el tema de la evaluación de los proyectos. La evaluación de los proyectos es una herramienta que ustedes van a usar en forma casi permanente en su trabajo cotidiano para tomar decisiones. Es una herramienta de toma de decisiones. Las decisiones pueden ser variadas, pero básicamente está vinculada a la conveniencia de hacer un proyecto. También a la conveniencia de no hacer un proyecto. Los proyectos pueden ser desde cero o pueden ser complementos de un proyecto ya existente. Por ejemplo, estamos en una fábrica y decidimos abrir una nueva línea de producción dentro de la fábrica. Este proceso también es aplicable a estas cuestiones y también sirve para toma de decisiones en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la gerencia de las empresas, en el ámbito de la toma de decisión de los inversores. O sea, no solamente es de los inversores, de los capitales que tienen los fondos, sino también de los gerentes que gestionan y toman decisiones a ese nivel. Pueden ser grandes proyectos o pequeños proyectos, pero básicamente la evaluación económica financiera de los proyectos de inversión está asociada a la toma de decisiones. A partir de entender de qué se trata la clase, ahí están las fuentes que estamos usando ya históricamente para trabajar sobre la evaluación del proyecto, este manual de la CEPAL, que está, toda esta información está puesta en el aula virtual, de metodología general de identificación y preparación y evaluación de proyectos, formulación y evaluación de proyectos de Córdoba a Padilla, toda la experiencia que tenemos desde la cátedra con el inquirio Aranda en materia de proyectos, y al final ustedes van a ver un proyecto de inversión de una empresa donde yo trabajaba hace un tiempo que tiene casi todos los condimentos necesarios para que ustedes entiendan cómo es el proceso. Capaz que cerca de la mitad de año les pueda mostrar un trabajo que estoy haciendo yo respecto a la evaluación del proyecto y ojalá pueda terminarlo para que lo pueda compartir con ustedes. Decíamos que la evaluación del proyecto es nada, además de una herramienta de toma de decisiones es la buscar una solución inteligente o adecuada al problema al resolver un problema de alguna necesidad humana o de una demanda insatisfecha. Surge como respuesta de buscar una solución, un reemplazo tecnológico, inclusive el abandono. Dejar de hacer algo también es evaluación de un proyecto o de tal manera de mejorar y aprovechar de la mejor forma un negocio. Los negocios de esta naturaleza pueden ser de índole pública o privada. Básicamente tienen la misma metodología que vamos a ver un proyecto privado nada más que los proyectos públicos tienen una componente social. Esa componente social hace que también evaluemos otros aspectos que por ahí son más complicados de calcular o de monetizar. Simplemente les digo sencillo nomás para que ustedes entiendan hacer una escuela seguramente tiene muchos beneficios. ¿Sí? Porque ¿Por qué tiene muchos beneficios? Porque el hecho de que haya chicos que vayan a la escuela tendremos chicos más capacitados cuando sean mayores estos chicos podrán tener acceso a la universidad podrán tener mejores trabajos al tener mejores trabajos seguramente también podrán tener mayores ingresos o sea que hacer una escuela no está facturando digamos pero en realidad lo que sí está haciendo es generando mayores ingresos para la sociedad para la comunidad en su conjunto por ahí evaluar o calcular monetariamente cuáles son esos esos ingresos es más complejo hacerlo pero metodológicamente es lo mismo que una inversión privada los públicos en general son los más conocidos la infraestructura puede ser energética vial sanitaria planes de vivienda y los proyectos privados son proyectos de generación de bienes de bienes y servicios que van a tratar de satisfacer alguna necesidad insatisfecha o alguna necesidad que está satisfecha en forma parcial y ahí donde viene una cuestión sustancial que yo le pido al momento de elegir el proyecto ¿sí? a ver un segundito en general decimos que el ciclo de un proyecto está asociado a una necesidad una necesidad nosotros nada queremos comprar computadoras pero no hay computadoras entonces satisfacer esa necesidad sería fabricar computadoras capaz que hay computadoras pero son de mala calidad entonces tenemos una necesidad insatisfecha lo mismo entonces a partir de eso uno tiene que pensar y en este es el proceso que están la mayoría de los grupos pensando tener una idea de cómo satisfacer esa necesidad tener una idea de cómo resolver ese problema entonces esa es la idea es del primer proceso que nosotros tratar de buscar una necesidad un problema que tenga la sociedad o la comunidad y tratar de buscar una idea para satisfacerla y para resolverla ¿sí? a partir de ahí se hacen unos estudios de perfectibilidad que ya los vamos a detallar en forma minuciosa y y ahí se toma la decisión si los estudios de perfectibilidad dicen que es conveniente ese proyecto esa idea para satisfacer esa necesidad se toma la decisión de ejecutar el proyecto si la decisión es mala o los números no cierran yo lo digo en términos genéricos pero si todas las condiciones no se concretan bueno tenemos que volver a buscar otra idea ahora si el proyecto es bueno se invierte los inversores ponen los bienes como para arrancar con este proyecto se opera y se mantiene se mira los parámetros y se los comparan con la perfectibilidad nosotros hemos dicho tal vez en el estudio de perfectibilidad que el rendimiento de la fábrica que vamos a tener tiene un tanto por ciento y verificamos en la realidad si lo que hemos estudiado previamente se condice con la realidad entonces buscamos estas diferencias y tratamos de ajustar o ajustar aquellas ideas de tal manera de que los objetivos que nosotros queríamos se cumplan de la mejor manera los estudios son varios digamos si y si es muy parecido a lo que vamos a ver durante la clase tanto proyectos nuevos como ampliación de proyectos o como reducción de cuestiones existentes sacar una línea de producción también es un proyecto ¿por qué? porque hacemos la evaluación vemos que la línea de producción no se sustenta adecuadamente en términos de mercado en términos técnicos entonces también el modelo es el que vamos a ver en clase durante todo el día de hoy y que vamos a remarcar hasta que ustedes terminen el proyecto entonces entonces les decía tenemos esos estudios de prefactibilidad o sea estudios que identifican si el proyecto es bueno y tenemos que seguir adelante están conformados básicamente por los estudios de mercado ya vamos a ver detalles que tienen que ver básicamente con los estudios de la oferta de la demanda los estudios técnicos técnicamente funcionalmente cuáles son las máquinas las materias primas las herramientas que necesitamos para hacerlo las técnicas y las normas vigentes lo legal ¿sí? lo legal para ver si lo que nosotros queremos hacer está amparado por la ley porque pueden ser hermosos desde el mercado y desde el técnico pero si le hago una cocina de Paco seguramente no es legal y sin embargo desde el punto de vista del mercado y desde el punto de vista técnico puede ser que sea bueno pero no es legal este los estudios organizacionales ¿sí? estamos 20 veces pero bueno tiene que ver cómo estructuramos nuestra empresa cuáles son las personas que van a trabajar si nosotros decidimos hacer algo de alta de muy alta tecnología por ejemplo la fabricación de computadoras y no tenemos el personal técnico adecuado difícilmente podamos hacer este proyecto entonces por cualquiera de estos ítems que están acá que no funcione el proyecto no funciona también tenemos que ver desde el impacto ambiental cuál es el impacto ambiental que genera nuestro proyecto los impactos pueden ser positivos o sea mejora el medio ambiente negativo que genera residuos tóxicos o alguna otra contaminación y neutros digamos en realidad toda desde siempre se ha planteado que los estudios de impacto ambiental tienen que tender a minimizar el impacto de la contaminación que generan nuestros proyectos pero en realidad bueno la nueva mirada de la economía y de la economía de triple impacto ya vamos a ver en detalle está asociada a generar proyectos que sean sustentables desde lo económico pero también tengan una mirada positiva naturalmente desde el ambiente y de la cuestión social después lo económico ver que los ingresos y los costos sean adecuados y la rentabilidad de este proyecto sea realmente bueno y el financiero que está asociado a analizar cuál es la implementación de este proyecto en el tiempo porque vamos a ver la evaluación de proyectos está asociado a poder analizar un proyecto a lo largo de su vida útil entonces cuando lo miramos en el tiempo le damos el cari financiero que tienen estos proyectos ¿sí? entonces es muy importante que nosotros estos estudios preliminares están conformados por los estudios de mercado los estudios técnicos los estudios legales la organización el impacto ambiental la evaluación económica y financiera tengan los resultados que esperamos para que estos funcionen empezando por los estudios de mercado ¿sí? que es el primero de los estudios nosotros nosotros vamos a dividir los estudios de mercado en dos en dos etapas el estudio de la demanda los que ya tienen tema ya ya saben o ya les he explicado básicamente de qué se trata pero está está vinculado a ver qué es lo que la gente está esperando para en términos de cantidad y de precio ¿sí? para poder comprar el bien o el servicio que ustedes están proponiendo para incorporarlo al mercado y después el estudio de la oferta que tiene que ver con la competencia ¿sí? de no sé quién es el que está hablando pero está generando un ruidito si podemos apagar los micrófonos pueden prenderlo para preguntar pero está habiendo un ruido de fondo así que les pido por favor que lo apague ¿sí? entonces decíamos que el estudio de mercado está asociado al estudio de la demanda y el estudio de la oferta ¿sí? este el estudio de la demanda está principalmente dirigido a identificar cuáles son los potenciales clientes a qué persona o a qué sector de la sociedad ustedes van a van a van a aplicar su su desarrollo hay este este algunos grupos que ya han estado pensando en desarrollar en desarrollar algunos viviendas muy innovadoras ¿sí? bueno también son muy innovadoras tienen en cuenta el clima el medio ambiente la contaminación bueno pero hay que ver cuál es el público objetivo quiénes son los clientes potenciales a los cuales ustedes le van a vender este la la este el el producto o servicio que ustedes ven dentro de esa sociedad habrá determinados sectores bueno seguramente habrá una segmentación de toda esa población y ustedes dirán bueno hay una pequeña parte que van a ser mis clientes ese ese análisis también lo vamos a hacer y vamos a ver cómo podemos interactuar entre el emprendedor en este caso ustedes y los clientes de tal manera de generar este la necesidad la necesaria comunicación para que este producto funcione ¿sí? además dentro del estudio tenemos que mirar cuáles son nuestros proveedores porque si yo decido producir un bien y bueno si mi materia prima es qué sé yo el acero bueno tengo que ver si voy a poder conseguir el acero en las cantidades y los precios correspondientes muchas veces esos mismos proveedores son proveedores de la competencia de ustedes entonces hay que hacer un análisis cómo hacemos para tener más y mejores proveedores para que podamos ser más competitivos ¿sí? también tenemos que pensar cuál va a ser la logística cómo vamos a distribuir cuáles son los canales que vamos a usar para poder distribuir el bien o el servicio que nosotros intentemos producir este y obviamente más vinculado la competencia es cuáles son nuestros competidores y qué posición vamos a tener nosotros dentro de esos competidores nosotros los productos y es una cuestión que yo intento que este que el proyecto de ustedes tenga no sólo tenga una virtud este que sean competitivos técnicas y económicamente sino que tengan algún valor agregado que los haga diferentes que sean por diferenciación muchas veces la gente compra más cosas más caras porque entienden que la marca la moda o algunas otras cuestiones los hace diferentes entonces ese tema de ver cuáles son nuestros competidores y cuánto nosotros podemos ser diferentes respecto a eso ahí salen estas famosas 4P que se les llama en términos de negocio que tenemos que definir precisamente y es lo que estamos haciendo en un proyecto es definir qué producto hacemos a qué precio lo vendemos cuáles son los puntos de venta y cómo hacemos nuestra promoción son las 4P de los negocios que muchos pero muchos autores toman como central para definir un negocio y también tenemos que mirar al futuro entonces tenemos que ver cuál va a ser la proyección del mercado cómo si nosotros vendemos algo que tiene que ver con el aumento demográfico de la población bueno seguramente la demanda aumentará alineado con ese aumento de la población o si vendemos tecnología bueno esas demandas por ahí son muchísimo más grandes en términos porcentuales que el aumento o el crecimiento de la población o el aumento demográfico entonces son los aspectos principales por supuesto todo dependiendo de cada proyecto que ustedes presentan que tenemos que tener en cuenta en el estudio de mercado en el estudio de la oferta y de la demanda ¿sí? además del estudio de mercado tenemos que ver los temas técnicos ¿sí? primero ¿qué tecnología vamos a usar? hay un grupo lo digo porque ya está definido de esa forma ha decidido que va a hacer la implementación de casas con impresoras 3D ¿sí? bueno eso significa que van a tener que elegir y buscar la tecnología y los costos de esa tecnología para hacer casas con impresoras 3D ya me mostró los videos son espectaculares ahora hay que ver que esas impresoras 3D tengan repuestos en la Argentina que tengamos técnicos que tengan la capacidad de manejarla ya me he dado cuenta y porque me han explicado varios de los compañeros de ustedes y por otro lado también sé que sí que no hay ningún problema para acceder a esa tecnología por supuesto tiene unos costos importantes porque ustedes imaginarán el tamaño de la impresora 3D para hacer casas no son pequeñas entonces hay que definir la tecnología hay que ver que si es un artículo importado el gobierno nacional permita esa importación y además permita la importación de los repuestos hay nada algunos algunos algunas tecnologías vinculadas a los sistemas automáticos y sistemas de control que están muy pero muy especializados y hoy para que algunos equipos te lo vengan a reparar tienen que venir de Japón o de Europa y te cobran en dólares por minuto más o menos entonces sale muy caro esos mantenimientos entonces hay que tener en cuenta todas esas cuestiones al momento de elegir la tecnología también tenemos que ver cuáles son las infraestructuras que necesitamos nosotros necesitamos mucha energía necesitamos gas natural necesitamos vías de comunicación para instalar nuestra planta que produce el bien o el servicio bueno tenemos que ver que existan porque qué sé yo necesitamos internet y en la zona no hay fibra óptica no tenemos buena banda ancha y buena velocidad difícilmente que podamos hacer nuestros proyectos por eso les digo hay que ver la tecnología y hay que ver la infraestructura que necesitamos eso también va a estar asociado al lugar de ubicación a dónde lo vamos a poner lo tenemos que poner en un lugar estratégico cerca de donde están nuestros proveedores o donde puedan llegar nuestros proveedores tienen que estar cerca del mercado o accesible al mercado y tiene que tienen que tener la infraestructura el lugar como para que nosotros podamos desarrollar o sea que no es cualquier lugar así que tenemos que hacer una combinación de los esfuerzos de definir las tecnologías las ubicaciones y las infraestructuras asociadas y después bueno tenemos que ver las máquinas y equipos complementarios que vamos a necesitar para desarrollar e implementar este proyecto tenemos que mirar cuál va a ser el aumento de la demanda entonces nosotros decimos un proyecto que vamos a hacer a 10 años bueno tenemos que tener una infraestructura una tecnología unas máquinas que puedan satisfacer la demanda creciente durante el tiempo de desarrollo de la de nuestro proyecto y obviamente como les decía recién teníamos que tener tenemos que tener el personal técnico que pueda desarrollar nuestro trabajo porque tenemos la tecnología tenemos las máquinas la ubicación y las personas no saben no están capacitadas no tenemos este el capital humano para poder hacerlo bueno también se trunca el proyecto por esas condiciones después lo legal ya hemos visto el mercado el análisis de la oferta de la demanda que me va a dar a mí la cantidad de bienes y servicios que puedo vender y a qué precio lo puedo vender el técnico que me va a decir si es la forma de resolver y analizar estas cuestiones y el legal que tiene que ver si está dentro de las leyes de la República Argentina si el proyecto lo vamos a desarrollar en Argentina y también de las leyes de las provincias o de las jurisdicciones a donde lo pongamos ¿sí? hay hay diferentes condicionamientos que dan los distintos organismos ¿sí? también este esto que decía yo la necesidad que no sea ilegal ¿sí? y además tenemos que hacer algunos trámites porque para poder realizar algunas actividades nosotros tenemos que generar una empresa que esté dentro del marco legal de la República Argentina y además de las distintas jurisdicciones como le decía habrá que armar una sociedad anónima una SRL una sociedad anónima simplificada esa decisión tiene que ver con el volumen del del y el tamaño de la empresa que vamos a definir la cantidad de empleados etcétera etcétera entonces ahí seguramente vamos a tener que hacer una inversión en el momento inicial si es que esto empieza de cero si además desde de lo legal vamos a tener que copiar un procedimiento usar una una franquicia o lo que sea necesitamos o necesitamos un software y necesitamos que comprar la licencia entonces tenemos que usar este este esta herramienta que están patentadas y esa esos patentamientos pagar eh si nos dedicamos que se yo al tema de la farmacia de los medicamentos bueno tenemos que pagar las patentes a los creadores o a los desarrolladores de los los sistemas o productos que ya han desarrollado otros y que están patentadas y obviamente ver el tema impositivo hacer eh Tucumán es una de las provincias que tiene mayor carga fiscal motivo por el cual muchas empresas en vez de localizarse en Tucumán se localizan en Santiago en Catamarca acá en el NOA ¿por qué? porque cruzando el límite tienen muchísimos menos impuestos entonces también desde lo legal hay que analizar la legislación fiscal para ver qué es lo que nos conviene referido al tema impositivo después bueno lo que les decía lo organizacional está vinculado a cómo va a funcionar este en función de este el capital humano que necesitamos para que esto funcione y cómo se va a distribuir cómo se va a componer ese capital humano seguramente ustedes harán un organigrama más o menos representado ahí donde tendrán un gerente general un gerente comercial un gerente de producción un gerente del área económica financiera y abajo de ellos un gerente de producción y abajo de cada uno de estas cabezas habrá una estructura que soporte las actividades de cada una de las áreas para eso también tenemos que tener el personal este y el capital humano ¿cierto? que satisfaga las necesidades de de calidad y de eficiencia para que la organización funcione como corresponde no solamente desde la estructura sino cómo se ensamblan cada uno de estos de estos recursos que nosotros vamos a utilizar para que esto sea de la forma mayor de mayor eficiencia y de mejor calidad para para la empresa para eso tenemos que proceder a un sistema de búsqueda de talentos y de recursos que nos permita cubrir esos cargos digamos muchas veces y cuestiones muy específicas y hoy tal vez no sea el área de ustedes pero el área del sistema todo lo que es desarrollo de software este que se ha potenciado con la pandemia hoy es muy difícil conseguir algunos analistas o algunos programadores en alguna plataforma y bueno es complicado poder trabajar en la medida que no tenemos esos recursos o sea que el trabajo de los recursos humanos es muy importante en este en ese proceso y obviamente nada todo lo que es la diagramación de la estrategia ¿cierto? para que la organización funcione de la manera que está pensada que tenga claro sus misiones su visión que tenga una estrategia para poder desarrollar desde la organización los objetivos que persigue el proyecto y después el tema ambiental tema ambiental que tiene que ver con muchos de los procesos industriales son contaminantes tienen un impacto negativo sobre sobre la comunidad esos impactos negativos pueden pueden ser mitigados a través de plantas de tratamiento de fluente la la incorporación de de árboles para para contrarrestar las emisiones gaseosas pueden pueden producirse otro tipo de eventos y de inversiones que tiendan a minimizar o mitigar el impacto de todas maneras las nuevas ideas que decía al principio de la clase las nuevas ideas asociadas al tema ambiental es trabajar sobre proyectos que no tengan impactos ambientales negativos o al revés que tengan impactos ambientales positivos por eso este yo les recalco al momento de que ustedes elijan el proyecto que tenga que traten de tener esa esa mirada que sea innovadora que sea funcione desde lo económico y tenga una mirada ambiental y social que permita que el proyecto sea realmente amigable para eso hay algunas normas específicas en la República Argentina por ejemplo la ISO 14001 este que este reglamenta ¿no es cierto? las normas asociadas a los sistemas de gestión ambiental este también bueno se hacen los estudios impactivos ambiental son cada vez que uno presenta un proyecto siempre hay una autoridad de aplicación que cuando uno presenta un proyecto lo tiene que mandar en este caso ahí en Tucumán un comité de impacto ambiental que estudia cada uno de los proyectos que se presentan y aprueba o no los estudios y bueno esta necesidad digamos desde que desde lo desde lo ecológico sea lo más positivo posible después lo económico es un tema importante de todas maneras ya lo voy a decir de nuevo al final un proyecto cada uno de estos ítems tienen que tener tenemos que pasar cada uno de estos ítems tienen que tener una resolución adecuada porque que uno de estos ítems no funcione hace que el proyecto sea inviable el económico primero vamos a vamos a calcular los ingresos y los ingresos los vamos a calcular en función de los resultados del mercado los ingresos es el producto del precio de un producto por la cantidad de un producto que vendo yo en un determinado periodo ya van a ver pero bueno la idea es que ese periodo siempre sea un año ya que vamos a calcular la cantidad de ventas la cantidad de ingresos que vamos a tener nosotros y durante cada año haremos un año uno año dos año tres hasta los años que dura el proyecto también vamos a calcularlo de una forma adecuada para que no nos equivoquemos ya que siempre los ingresos son el producto del precio por el precio unitario por la cantidad de productos que vamos a vender en determinado proyecto y también tenemos que mirar la evolución de la demanda porque hoy podemos vender 100 pero el año que viene podemos vender 120 130 140 entonces tenemos que analizar la evolución de esa demanda para tenerla en cuenta porque esto es un proyecto que lo miramos en el tiempo bueno tenemos que también saber cuáles son nosotros decíamos desde lo organizacional y desde lo técnico que tenemos que tener la mano de obra y el capital humano necesario para poder llevar a cabo este proyecto bueno ese capital humano tiene un costo o sea que y como vamos a ver más adelante los beneficios son la diferencia entre los ingresos y los costos bueno ahí tenemos que pensar cuánto es el personal que nosotros necesitamos cuánto le vamos a pagar y cuáles van a ser los costos laborales ¿sí? cuáles son las patentes que vamos a tener que comprar ¿sí? cuáles son los gastos en temas ambientales que vamos a tener que tener en cuenta en caso que tengamos que hacer algún plan de mitigación cuáles son los impuestos que vamos a pagar cuáles son los costos organizacionales que vamos a tener que tener en cuenta y a partir de esa resta suma resta que le digo yo entre los ingresos y los egresos vamos a calcular hay varios indicadores ¿sí? pero vamos a calcular un par de indicadores uno se llama el valor actual neto ya lo vamos a definir oportunamente y la tasa interna de retorno que nos va a dar una una guía nos va a dar son unos indicadores que nos van a decir si el proyecto es conveniente o no es conveniente y finalmente lo financiero este proyecto trasladado en el tiempo se puede se puede financiar con con recursos propios ¿sí? y o puede ser financiado por terceros en este caso los bancos y hay que tener una idea muy clara y también lo vamos a ejercitar durante el proyecto este equilibrio entre el costo del dinero o sea la tasa de interés que vamos a pagar para poder conseguir los fondos necesarios en el caso que no lo tengamos para invertir en este proyecto muchas veces la Argentina ahora está muy distorsionada pero muchas veces aún teniendo la plata a los proyectos le conviene ser financiado por tercero porque en determinadas circunstancias por un crédito tu negocio mejora aún más en otras circunstancias también como lo vamos a ver un crédito para la inversión inicial termina perjudicando mucho más y el socio o banco se termina llevando el negocio bueno y este esfuerzo de mirar cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos lo vamos a lo vamos a representar en el tiempo en lo que llamamos un flujo de fondos ¿sí? ese flujo de fondos está puesto primero por los ingresos y como les decía yo la plata que entra al proyecto está conformada por el precio unitario de cada bien que nosotros producimos por la cantidad de bienes que vendemos ¿sí? si vendemos computadoras vendemos 10.000 computadoras al año ¿sí? valen cada uno 100.000 pesos vamos a recaudar 100 millones de pesos el producto del precio por la cantidad son nuestros ingresos a eso le vamos a restar los egresos los egresos tienen este varios aspectos primero de los de los egresos son las inversiones las inversiones son egresos de dinero que se realizan por única vez al principio del proyecto que tiene que ver con cuestiones como los terrenos las las maquinarias las patentes son cuestiones que se hacen por primera vez y solo al inicio después tenemos los costos operacionales que tienen que ver con los costos de la materia prima de los insumos de los costos laborales los costos no operacionales tienen que ver con costos que no tienen directamente que ver con la con la producción sino con cuestiones intangibles como vamos a ver adelante y eso también le vamos a restar las amortizaciones que son también costos intangibles que tienen que ver con la depreciación que tiene nuestra inversión al cabo de 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 los años simplemente para para darle una idea y ya durante el proyecto vamos a insistir muchísimo con el tema pero si yo tengo un vehículo que vale un millón de pesos y que tiene una vida útil de 10 años se me va a amortizar año por año 100 mil pesos de tal manera que cuando llegue al año 10 el el valor del libro que se llama el valor del bien es cero porque se ha ido amortizando y se supone que como llegó a la vida útil ya no tiene ningún valor entonces la amortización es un costo intangible porque a la gente no le va saliendo los billetitos del bolsillo cada vez que pasa un año pero efectivamente ese bien ha perdido valor el resultado de todos de los ingresos menos los egresos menos esas amortizaciones el resultado y llamamos antes de impuesto después nosotros le vamos a le vamos a restar los impuestos le vamos a volver a sumar las amortizaciones porque en realidad como vamos a ver durante el proyecto esas amortizaciones lo único que me han hecho es ayudar a calcular con una estimación más realista los impuestos porque en realidad es plata que no me ha salido y ahí vamos a tener el resultado después de impuestos con el cual se conforma el flujo de fondo el flujo de fondo se calcula un resultado un solo valor una sola vez durante el periodo o sea que los ingresos no son por día ni por mes será por año un solo número los egresos los calcularemos también como un solo número anual igual que el resto de las cuestiones y tendremos un resultado después de impuestos año por año como vamos a ver más adelante ¿sí? Decíamos que los ingresos podrían ser operacionales ¿sí? que tienen que ver con la venta en este caso de vigas ¿sí? la venta del producto que nosotros estamos produciendo o del servicio que estamos produciendo y después tenemos nada un vehículo que ha quedado en desuso que ya no nos sirve y lo vendo ¿sí? ese vehículo entra a la plata del proyecto porque lo he vendido pero no es lo el objetivo central de mi negocio ¿sí? se llama un ingreso no operacional porque me ingresa por razones que no son el eje central de nuestro emprendimiento y las inversiones las inversiones las vamos a dividir recuerden lo que hemos dicho las inversiones son los 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 egresos que nosotros hacemos para iniciar la la el proyecto y estos son que ustedes van a ver que yo les llamo en el año cero son las inversiones que nosotros hacemos en el año cero en el año inicial antes de empezar el proyecto ¿sí? que tienen que ver con la compra de los terrenos la compra del equipamiento la compra de las maquinarias y bueno en el caso de la tecnología la implementación de una fábrica en el caso que así sea y después tenemos las inversiones diferidas ¿sí? que son se llaman así a las inversiones como la compra porque son intangibles ¿sí? la compra de las patentes en el caso que yo decida fabricar Coca-Cola le tengo que pagar a la Coca-Cola la patente la constitución de la empresa como les dije la sociedad anónima la SGL la SAS algunos algunos de ustedes ya están ahí averiguando qué tipo de empresas necesitan armar para hacer su emprendimiento pagar los estudios de impacto ambiental que nos van a decidir cuál inversión vamos a tener que hacer para poder avanzar con el proyecto y después el capital de trabajo que tiene que ver con toda la plata que nosotros necesitamos todos los recursos económicos que nosotros necesitamos para pagar a nuestros empleados a nuestros proveedores ¿cierto? y para desde que arranque el proyecto hasta que el proyecto puede autofinanciarse eso puede pasar seis meses un año de acuerdo al tipo de proyecto hay proyectos que el capital de trabajo es muy pequeño especialmente los vinculados al tema del desarrollo de software o otras cuestiones pero en actividades productivas siempre es necesario tener un capital de trabajo que me respalde el costo de operación hasta tanto la empresa empiece a funcionar en forma sostenible malentendiendo hasta ahí chicos si profe si profe bueno después tenemos los costos operacionales que lo vamos a dividir en costos fijos y en costos variables ¿qué significa costos fijos? costos fijos es que no depende de la cantidad de lo que estoy fabricando si fabrico 100 computadoras o fabrico 105 computadoras los costos fijos eso van a ser siempre los mismos ¿sí? no dependen de la cantidad de lo que yo produzca por ejemplo el personal jerárquico yo porque produzca 100 computadoras y paso a 110 no voy a aumentar un 10% de gerente es el mismo gerente ¿sí? el mismo administrador los mismos contadores términos concretos que ese forma parte del estado fijo que no depende de la cantidad también los alquileres de un negocio y el negocio te paga un alquiler si yo vendo más o menos en términos de algún margen no voy a tener que aumentar mi mi alquiler la propaganda la difusión también se considera un costo fijo porque no me aumenta el costo porque yo venda más y después tenemos los costos variables que tienen que ver con la mano de obra con la mano de obra directa digamos ¿sí? si yo fabrico tuercas ¿sí? este que trabajan en entornos mecánicos o en algún con alguna tecnología obviamente que si paso a fabricar muchos más de los que estoy fabricando voy a necesitar mayor cantidad de horas hombres tendré que pagar horas extras o tendré que armar otro turno para que otra gente venga a complementar la mayor cantidad de producción o sea que los costos variables sí tienen que ver en este caso con este la producción ¿sí? también voy a necesitar mayor cantidad de insumos si hago casas voy a necesitar más ladrillos si si hago este muebles voy a necesitar más madera o sea los materiales también son un costo variable cuando más produzco más material más proveedores necesito y me aumentan esos costos ¿sí? y también energía es un costo variable ¿sí? porque cuando más produzco más energía voy a voy a consumir las máquinas van a trabajar más horas máquinas y van a consumir más energía este 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 así que bueno espero que hasta ahí hayan entendido este es una parte sustancial de lo que vamos a ver este en toda la primera parte del proyecto ahora vamos a repasar muchas de estas cosas que vamos a decir acá ustedes ya las saben pero algunas herramientas matemáticas financieras y algunos conceptos que quiero que ustedes lo tengan medianamente claro para poder interpretar los resultados que vamos a ver vamos a definir esto que se llama valor futuro ¿sí? el valor futuro si nosotros tenemos en esta en esta línea de tiempo siete periodos que pueden ser siete años y tenemos cien pesos ahora en el tiempo T igual a cero me pregunto ¿cuánto valdrá esos cien pesos si yo lo llevo a una determinada tasa al año cuatro y se calcula así como está acá el valor futuro es el valor actual multiplicado por uno más la tasa de interés elevado al número de años o al número de periodos que tengo en cuenta ¿sí? o sea que si aplico esa fórmula de los cien pesos ahora para saber cuánto será dentro de cuatro años ¿sí? aplico esa fórmula y me da ciento cuarenta y seis con cuarenta y uno eso es calcular un valor futuro a partir de un valor actual ¿sí? lo que se llama la tasa de interés compuesto porque es el diez por ciento después cuando pasa de lo uno al año por ejemplo acá si fuera el año uno se calcula mucho sabemos que es ciento diez ¿sí? al año diez al año dos va a ser el ciento diez más el diez por ciento o sea que se va acumulando respecto del anterior ¿sí? después tenemos o sea y podemos hacer al revés digamos ¿sí? podemos calcular un valor actual ¿sí? a partir de los valores futuros ¿sí? si pasamos dividiendo el uno más la tasa elevado al periodo vamos a ver que un valor actual es igual a un valor futuro dividido en uno más la tasa de interés elevado al número del periodo o sea que haciendo el razonamiento inverso al anterior si nosotros tenemos esta misma línea de tiempo y tenemos ciento cuarenta y seis con cuarenta y uno nosotros decimos en el año cuatro yo sé que me va a entrar ciento cuarenta y seis con cuarenta y un pesos ¿cuántos representan esos ciento cuarenta y seis con cuarenta y uno ahora ya mismo bueno aplicamos la fórmula ¿sí? el valor va a ser ciento cuarenta y seis dividido en la tasa me da obviamente cien ¿sí? o sea nosotros podemos ver cuánto cuánto un valor de hoy valdrá dentro de cuatro años o al revés ver este a un determinado tiempo futuro hacer ¿de dónde sacamos ese valor de interés la tasa de interés? bueno ya lo vamos a ver en realidad le he puesto ahí no sin sin ninguna con alguna mala intención la tasa de descuento la tasa de descuento vamos a ver que es la tasa de comparación de cualquier otro negocio que puede ser la tasa de interés real que te da una inversión inmobiliaria una inversión financiera ¿sí? si si este vamos a estar comparando estos valores actuales o los valores futuros respecto a lo que cuesta el dinero ¿sí? el costo del dinero o que cuesta el beneficio de una de una de una inversión equivalente la tasa de descuento tiene también está asociado a este a este tema de la oportunidad que seguramente lo han visto con el ingeniero Aranda en clase que está asociado a decir yo hago este negocio de la tasa de descuento T sub D ¿sí? o hago el negocio que yo quiero ¿cierto? porque va a ser mucho mejor que la tasa de descuento del mercado ¿sí? ¿quién me preguntaba? Esa tasa de interés que usted me está hablando ¿nos guiamos directamente a lo que es la tasa nominal en la parte financiera en los bancos? ¿a lo que ellos cobran las condiciones y tasas No, debería ser la tasa real digamos habría que sacar la tasa a esa nominal que vos decís descontándole la inflación la tasa real ¿sí? pero lo podemos comparar también con la tasa de un negocio inmobiliario o de algún negocio que sea claramente una opción al proyecto que ustedes hacen cuando nosotros hacemos proyectos y ya tal vez lo entiendan un poquito más adelante estamos comparando el proyecto que nosotros estamos haciendo con otro proyecto que tiene una tasa de interés o una tasa de retorno igual a TZUDEG estamos comparando con algún valor de referencia de donde nosotros decimos bueno un negocio más o menos razonable en la Argentina es de una tasa del 20% por ejemplo en los negocios en los en los países centrales en los países desarrollados un buen negocio que anda en el 7 8 9 10% son muy buenos negocios ¿por qué? porque el riesgo país que tienen esos países es muy pero muy bajo los negocios en la medida que los riesgos aumentan bueno las expectativas también de ingresos aumentan y las expectativas de rendimiento de los negocios también aumentan pero esa tasa es una tasa de comparación que puede ser efectivamente la tasa de interés real que te dé una inversión financiera a través de un aslete o cualquiera de los bonos que andan dando vueltas por la República Argentina y que están en realidad en todos los lugares del mundo y a partir de eso nosotros con esto de los flujos de fondos que les decía ya hace rato nosotros vamos a obtener y es el trabajo que vamos a hacer nosotros es vamos a tener un flujo de fondos siempre negativo en general el año cero porque ahí van a estar todas las inversiones iniciales y después van a tener todos los años un flujo de fondos positivo de tal manera de compensar esta inversión inicial entonces vamos a calcular lo que llamamos el valor actual neto el valor actual neto y es una pregunta que le hago 50 veces mientras hacen los proyectos y cuando van a a defenderlo es llevar cada uno de estos valores futuros ¿sí? al año cero al año cero y sumarlos a todos ¿sí? significa que si yo llevo el valor de uno al año cero ¿sí? va a ser el BAN va a ser ese el BAN el B sub cero que es esta línea roja flecha roja sumado al valor B1 pero no es el valor B1 le tengo que aplicar esa tasa del 10% que es mi tasa de comparación de ese negocio a su vez si yo quiero traer el del año dos también al año cero ahí le sumaré B sub dos dividido en uno más la tasa al cuadrado porque estamos en el año dos y así sucesivamente ¿sí? el año tres ¿sí? y todos los años lo traemos de esa forma de esa forma se calcula el valor actual neto que es la regresión de los valores futuros traídos con una determinada tasa después vamos a ver la pregunta que me decía ahí la compañera era que esa tasa es la tasa de comparación de otro negocio que nosotros no vamos a hacer el negocio que estamos dejando de hacer potencialmente ¿no? entonces traemos esos valores futuros ¿no es cierto? al año cero con una determinada tasa eso le llamamos el valor actual neto ¿no? en general en general en general decimos que el valor actual neto el valor inicial el valor del año cero que en general es negativo más la sumatoria de n igual a 1 hasta 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 n que es la verdad es la vida útil del proyecto ¿ah? de cada uno de los de los flujos futuros divididos en sus respectivas uno más la tasa a su respectivo periodo ¿no? entonces así calculamos lo que llamamos el valor actual neto ¿no? ¿eh? tengo una consulta la vida útil del proyecto nosotros la calculamos con algún indicador del proyecto en específico a ver ya te contesto y le contesto para todos los proyectos en general supongamos que vos vas a hacer una fábrica de de caños ¿sí? una fábrica de caños y hacer una inversión millonaria en la tecnología para fabricar caños de acero sin costura ¿sí? esa tecnología ponele que tenga 10 años de vida útil o sea después de los 10 años el fabricante no no responde sobre sobre el funcionamiento de este proyecto ¿sí? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a considerar la vida útil igual a la vida útil de las inversiones que nosotros estamos haciendo la vida útil está asociada a la vida útil de la tecnología que nosotros estamos usando por eso en realidad los proyectos informáticos son de 2 o 3 años porque la tecnología varía tanto que no podés mantener un proyecto más de 3 años en el caso de ustedes del área civil por supuesto que estos proyectos tienen pueden tener mayor alcance en el tiempo si yo voy a hacer un edificio ¿sí? de 10 pisos con 4 departamentos por piso seguramente la vida útil del proyecto va a ser desde que inicio hasta que vendo el último departamento ahí se acabó la vida útil del proyecto la vida útil está asociado al tipo de emprendimiento que haga yo y al tipo de tecnología en general está muy pero muy delimitada por estas cuestiones de la tecnología si yo necesito comprar un horno este especial este para poder desarrollar cierto tipo de materiales bueno el la vida útil va a ser la vida útil de ese horno capaz que lo más central de tu inversión ¿te has respondido a la pregunta? si profe gracias bueno el excel que es una cuestión que lo vamos a ver en la próxima clase en la próxima clase también la voy a dar yo tiene una función van es igual al valor b sub cero ¿si? primero por una función que se llama bna a donde tenemos que poner la tasa de descuento ¿si? y todos los valores de uno a siete ¿si? lo ponemos esos valores en que estén en una fila y directamente le da el valor del valor actual neto decimos que si el valor actual neto es mayor que cero el proyecto es conveniente aún puede dar menor que cero y ser rentable pero estamos diciendo que es conveniente porque es mejor que el otro negocio en este caso de una tasa del 10% si yo tenguera un negocio que me da el 9% es bueno porque me da una tasa positiva pero ahí me va a dar menor que cero porque mi tasa de comparación es de 10% o sea si el van es mayor que cero va a ser conveniente si es menor que cero va a ser que no es conveniente y si es igual a cero es es absolutamente neutro con alguna otra comparación y el otro el otro indicador que vamos a que vamos a presentar que desde el punto de vista matemático es exactamente igual este que la tasa pero me lo muestra en términos porcentuales no en valores absolutos es la tasa interna de retorno si yo hago mi van igual a cero esfuerzo la van voy a voy a calcular cuál es mi tasa de descuento esta va a ser la variable independiente que me haga mi van de cero esa esa tasa de descuento se llama TIR o tasa interna de retorno que tiene que ver directamente con la rentabilidad acá acá podemos hacer un gráfico sobre cómo varía la van cuando va aumentando la tasa de descuento a medida que va aumentando la tasa de descuento como esto está en el denominador el denominador va aumentando hasta que llega un punto que esa tasa de descuento se vuelve hace que el avance a cero en ese momento decimos que la tasa interna de retorno hace que mi van sea cero eso se llama tasa interna de retorno y mide igual que el valor actual neto si es bueno o es malo un negocio respecto de otro y decimos que si la TIR es mayor que la tasa de descuento por ejemplo 10% entonces será conveniente si es menor no es conveniente si es igual la tasa el negocio es en términos comparativos neutral digamos este es un trabajo que se ha hecho hace muchísimos años respecto a la evaluación del proyecto ahí le decía al ingeniero Aranda que yo en otro ambiente estoy desarrollando una evaluación del proyecto espero tenerla presentable porque está presentada en el marco de una tesis a mitad de año y espero poderla poderse la mostrar a ustedes pero ahora les voy a mostrar un proyecto del cual trabajé yo en el año 2009 2010 en un marco energético internacional muy distinto al de ahora donde había una crisis de los combustibles fósiles una situación energética nacional absolutamente deficitaria donde nosotros teníamos que comprar combustible al exterior el proyecto de vaca muerta no se había desarrollado a los niveles que están ahora en la Argentina y estábamos en crisis energética la verdad que eso ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos pero esa era la circunstancia por eso ustedes y volviendo al proyecto siempre tienen que evaluar el entorno cuál es la situación el entorno en general da una idea de cuáles pueden ser esas demandas insatisfechas en este caso la demanda insatisfecha era la energía Argentina estaba comprando buques y buques de combustible a varios países de 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 Asia y de Centroamérica estábamos pagando fortunas y estaba aumentando nuestro déficit producto de la cantidad de combustibles que estamos pagando Argentina no producía lo necesario todavía creo que no produce lo necesario pero el balance está mucho más equilibrado producto de los yacimientos de vaca muerta y otros que se están explotando ahora entonces había un marco había una situación de crisis que generaba una demanda insatisfecha y había una situación energética en la Argentina que obligó a trabajar sobre energías alternativas entonces se hizo entonces una ley de la ley nacional de biocombustible por el cual ustedes están diciendo estos días que el gobierno nacional pelea con el gobierno de la provincia de Tucumán por el cupo y el porcentaje de bioetanol que se le debería agregar a las naftas para poder favorecer la industria tucumana bueno producto de que esas circunstancias de aquellos años han cambiado es que hoy estamos peleando por estas cuestiones pero la ley nacional de biocombustible sigue vigente 26093 disponía un régimen de promoción a la producción y uso de biocombustible tanto de los bioetanoles que son los que producen que se producen en Tucumán y sirven para mezclarlos con nafta como los biodiesel que es el tema de este estudio además decía en el artículo séptimo de esta ley que deberían mezclarse deberían mezclarse en un porcentaje del 5% como mínimo el diesel con el biodiesel entonces de nuevo la situación del entorno generaba la necesidad generaba una demanda una demanda que no existía entonces ahí apareció el proyecto cuando yo participé porque dijeron ahora vamos a necesitar muchos biocombustibles biodiesel en este caso y la ley más adelante no está expresada acá decía que en el 2020 la mezcla debería pasar del 5 al 20% por lo tanto la demanda iba a crecer en forma exponencial además decía que se establecían prioridades para pequeñas y medianas empresas vinculadas o sea que esas prioridades garantizaban que toda la producción de biodiesel que hagan estas empresas el Estado Nacional le garantizaba su venta a un precio espectacular que entonces era el precio internacional en dólares de estos biocombustibles o sea habíamos generado dentro del estudio de mercado una demanda y un precio muy bueno se había generado una necesidad y había generado ese efecto entonces desde el punto de vista del estudio de mercado era muy bueno desde el punto de vista técnico bueno se hicieron los estudios dicen que biodiesel es un combustible sustituto del gasoil para motores diésel que puede ser producido a partir de materias primas agrícolas en este caso era la soja el aceite de soja este analizando vimos que estos biodiesel tenían las mismas propiedades de los diésel común en términos de calidad tanto es así que bueno se hicieron las pruebas en la camioneta Toyota andaba exactamente igual con biodiesel 100% que con el diésel el premium diésel o sea que tenía las mismas condiciones no generaba ningún impacto sobre el motor y podían ser utilizables en camionetas camiones ómnibus en cualquier tipo de vehículo que antes haya usado diésel de petróleo desde el punto de vista de la inflamabilidad de la toxicidad era mucho más seguro que el gasoil y además desde el punto de vista ambiental era mucho mejor porque no generaba contaminación y además es biodegradable las materias primas que se iban a necesitar eran el aceite de soja el metanol el hidróxido de sodio y algunos antioxidantes para mantener este biodiesel desde el punto de vista químico y físico y no se descomponga y además cumplía con cumple con las especificaciones de las normas las DIN que son las normas alemanas las ASTM que son las americanas y las IRAM que son las argentinas que en término son prácticamente las mismas IRAM prácticamente copia las normas DIN que son las normas alemanas que son prácticamente iguales en todo el mundo y son equiparables o sea que era un producto bueno desde el punto de vista técnico es bueno ambientalmente el aceite de soja y la soja es un producto que tiene enorme desarrollo en la Argentina y además era de calidad garantizada porque cubría los rojos estos aspectos técnicos vemos esta pequeña planilla en comparación de los biodiesel con los diésel podemos ver que además de la composición química el poder calorífico está prácticamente en el mismo orden la viscosidad es prácticamente igual el peso específico el rango el biodiesel está adentro del diésel el azufre que justamente el azufre es el que produce la lluvia ácida del combustible líquido proveniente del petróleo no tiene azufre por lo tanto no se genera ese ácido sulfuroso que genera tanta contaminación tanto mal al medio ambiente al tema respiratorio y otros temas los puntos de ebullición vienen 190 a 340 contra 180 a 335 los puntos de inflamación el biodiesel es un poco más alto los puntos de escurrimiento están en el orden el número de cetanos que tiene que ver con el tema de la de la antiexplosión son muy parecidos este igual que las relaciones tricométricas o sea que desde el punto de vista técnico son muy pero muy parecidos nada más que tienen un componente ambiental que lo hacen muy bueno el proceso de fabricación una cosa que les pido es que armen un pequeño diagrama de cómo se fabrica lo que ustedes van a pensar y también algún esquema de planta de cómo serían las instalaciones donde va a funcionar esto que está asociado al ingreso de la materia prima que es aceite crudo de de soja que pasa a través de un doble filtrado ese doble filtrado va a un tanque de acopio y por otro lado se une la soda cáustica el hidróxido de sodio con el metanol y se lo mezcla con ese aceite en unos tanques de precalentamiento que lo que hace todo el proceso es nada más de sacarle al aceite de soja el glicerol que es el componente de las velas eso le saca toda esa pastosidad que podría entorpecer al motor o generarle problemas de combustión al motor entonces lo que hace es a través de este esterificador separador de fase que algunos son por decantación otros son por centrífuga hay varios métodos se separa lo que es el biodiesel en sí y esta materia que es el glicerol que le quita calidad al combustible entonces se lo separa se lo se lo lava con agua se lo seca a través de intercambiadores de calor este y se lo pasa también por 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 un filtro hasta llegarlo a su producto final este negocio ya es bueno el glicerol no solamente sirve para hacer velas en la industria farmacéutica y en la industria de los cosméticos tiene un enorme valor si ese glicerol se lo se lo purifica tiene un valor muy pero muy alto y es un producto secundario de este proceso que si se lo evalúa también puede de tener mejorar muchísimo la performance de este negocio entonces este proceso siempre les pido ustedes háganme un diagrama no quiero al milímetro pero un diagrama de cómo funciona porque entender cómo funciona el negocio lo va a llevar a entender bien cuáles son las inversiones y acá a partir de eso vas a saber los filtros de aceite para el área de recepción la cantidad de tanques que van a necesitar tanto para el aceite como para los otros componentes como el hidróxido de sodio y el metanol los tanques de precalentamiento de cuánto volumen vas a necesitar los tanques de incorporación de metanol de sodio los reactores tanques de decantación en este caso es un tanque de decantación en otros casos se usa otra tecnología como el centrifugado los intercambiadores de calor para para evaporar el agua después del lavado los filtros y los tanques de almacenamiento del producto final nada es un listado de equipos que me da a mí la idea de cuál es parte de la inversión inicial de los equipos que voy a tener que comprar yo para poder hacer este proyecto y ahí hacemos este famoso flujo de fondos calculamos por otro por un lado yo después le voy a dar otro modelito que está mejor que este pero calculamos los egresos que es la compra de la tecnología que son los tanques los esterificadores los filtros prensa los calentadores había que comprar un terreno esto está expresado en miles de dólares es un proyecto muy millonario y después el capital de trabajo el primer año ahí habíamos puesto la plata que nosotros necesitamos para poder arrancar con el negocio los costos operativos mano de obra material el aceite que voy a comprar casi por seis meses hasta tanto el negocio funcione es el capital de trabajo después el transporte el transporte de los camiones que venían en este caso era de Santa Fe hasta Tucumán cargando el aceite de soja y después los transportes que salían con el con el con el biodiesel que iba a las empresas petroleras que hacían gasoil para hacer la mezcla después los costos de operación que estaban compuestos por el personal la mano de obra y los insumos en este caso el metanol y el hidróxido de soja entonces ahí arriba la suma de todo eso eran los regresos el primer año es menos ocho mil novecientos estos son millones de pesos esto menos cincuenta y ocho todos los regresos tienen el signo menos la vamos a ver después vamos a hacer por eso les decía la la resta suma en realidad porque le ponemos a todos los regresos por convención contable negativa y después calculamos los ingresos que era el precio del 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 litro de biodiesel por la cantidad de litros que se vendía ¿sí? estos se vendían cincuenta mil toneladas en realidad era por toneladas cincuenta mil toneladas al año y ahí teníamos un un resultado antes de impuesto teníamos ahí la el el un resultado negativo esa la flecha roja que yo ponía en en el en el en el cálculo del valor actual neto y después teníamos todos los años valores positivos ¿cierto? que a eso teníamos que este poner la amortización que es la pérdida del valor calcular el resultado fiscal por el cual se van a calcular el impuesto a las ganancias subar de otros impuestos como los ingresos brutos están puestos acá vamos a poner algunos otros impuestos y ahí vamos a calcular el flujo de fondo el flujo de fondo es este esta tira de números que están acá menos ocho nueve seis cuatro menos uno tres cuarenta y seis y después son todos estos valores que son positivos que se terminan estabilizando en cinco mil treinta y ocho si nosotros estos valores los traemos al año cero todos los vamos traciendo así a una determinada tasa que entonces era el veinte por ciento llegamos a la conclusión que nuestro PAN nuestro valor actual neto era cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y seis o sea que nuestro valor es positivo nuestro valor por lo tanto esto era un buen negocio y una tasa de retorno le daba del cuarenta y cuatro por ciento en contra de nuestra tasa usted me preguntaba ¿qué era la T sub D? ¿qué era la tasa de comparación? en este caso la tasa de comparación de este estudio era del veinte por ciento por lo tanto mi tasa interna de retorno es mayor que mi tasa de comparación o tasa de descuento la tasa con la cual yo traigo los valores futuros al año cero era también cuarenta y cuatro mayor que mi tasa de descuento entonces la conclusión era este es un negocio conveniente de todas maneras la aparición de nuevas reservas en la Argentina y en todo el mundo del petróleo hace que este negocio sea menos menos importante pero esa es la evaluación que hacíamos entonces entonces para concluir esta parte y para tomar un repaso de todo lo que hemos hecho nosotros nosotros teníamos la necesidad que en este caso del proyecto era la necesidad de conseguir combustible dentro de la Argentina porque teníamos un déficit muy importante una idea es la utilización de biocombustible como se ha hecho un estudio de mercado ha dicho que era conveniente técnicamente era factible legalmente era legal y además había una ley que lo promocionaba había una estructura organizacional que permitía que eso se fabrique tenía un impacto ambiental positivo ¿sí? económicamente y financieramente eran buenos porque tenían ese valor actual neto y esa tasa interna de retorno que era muy bueno por lo tanto era conveniente entonces había que proceder a la inversión la operación y mantenimiento y la gestión de este proyecto entonces nosotros ¿qué vamos a hacer en el proyecto? nosotros solamente vamos a llegar hasta este punto vamos a hacer los estudios de cada una de estas alternativas y la conclusión del proyecto de ustedes va a ser ¿es conveniente o no es conveniente? eso va a ser todo entonces bueno es la idea del proyecto yo simplemente como para terminar la clase les quiero a ver si les puedo subir un video mostrar un video no sé si lo tengo por acá quiero presentar un video a ver si ustedes pueden ver este video me confirman si lo pueden ver que habla de lo que yo les he explicado nada más que tal vez más corto con algunas diferencias pero este es un video hecho en la Universidad de Valencia así que veamos si lo pueden escuchar cuando desarrollemos un proyecto voy a ganar dinero con este proyecto bueno pues con este video pretendemos que seáis capaces de calcular ¿están escuchando? si profe se escucha perfecto que informen sobre la viabilidad o no del proyecto para eso lo que vamos a ver son distintos métodos métodos financieros que nos permitan definir una serie de parámetros que evalúen la viabilidad o no de la inversión en primer lugar hay que definir correctamente lo que es el estudio económico el estudio económico lo que pretende es reflejar la previsión del resultado del funcionamiento del proyecto a lo largo de su vida útil hay que diferenciarlo del presupuesto el presupuesto lo que hace es estimar los costes de ejecución del proyecto mientras que el estudio económico lo que nos está diciendo son los costes que se van a producir durante la explotación durante la vida útil del proyecto el presupuesto es un documento propio con la vida propia en un proyecto mientras que el estudio económico suele anexar a la memoria como un documento propio bien el estudio económico como os he dicho lo podemos realizar desde dos puntos de vista el método económico que lo que evalúa la relación entre costes e ingresos mientras que el método financiero lo que evalúa es la relación entre los cobros y los pagos que se van a realizar durante la vida útil del proyecto en relación al método económico básicamente lo que necesitamos es estimar cuáles van a ser los costes del funcionamiento del proyecto qué ingresos se van a producir y con ello qué ratios de rentabilidad esperamos obtener con la ejecución del proyecto en el método económico lo que tenemos que hacer es determinar cuáles son los costes totales anuales a función de la naturaleza de estos costes totalmente costes de los materiales que van a utilizar los costes del trabajo del personal que vamos a emplear costes de equipos industriales y otras prestaciones agentes también podemos determinar los costes por secciones o por productos normalmente cuando tenemos que fabricar o producir algo las industrias suelen tener tabulados y establecidos los costes de uso de una sección determinada o de una sección de corte de taladrado de soldadura o de control de calidad la calcificación de costes según su naturaleza como hemos visto tenemos en primer lugar los costes de los materiales directos que vamos a utilizar por ejemplo para fabricar un término de producto los costes de la mano de obra que vamos a utilizar para ejecutar esos trabajos costes por utilización de equipos e instalaciones aquí hay que tener en cuenta que hay varios conceptos relacionados con el coste de equipos e instalaciones industriales el coste de amortización el coste del consumo energético asociado a esos equipos y el coste del mantenimiento que requiere y hay otra serie de costes como impuestos y cuotas costes de transporte de alquileres de suministros de gas electricidad gastos financieros también podéis verlos en la lista que tenéis aquí en pantalla el método económico lo que necesita es una instalación de los costes que hemos visto y de los ingresos los ingresos son simplemente el producto del precio de venta unitario de cada uno de los productos por el volumen total de ventas el precio de venta podríamos estimarlo pues en función de cuál es el precio del producto de la conferencia por ejemplo el volumen de ventas es un detalle bastante más complicado de determinar si podemos tener un estudio de mercado tal vez vamos a tener una idea pero normalmente suele ser una variable independiente que va a condicionar el resto de factores y lo podemos tratar de esa forma como veremos a continuación si sabemos los ingresos y sabemos los costes pues podemos determinar cuál es el beneficio bruto simplemente es pues eso y determinar una tasa de rentabilidad que sería el beneficio esperado frente a la inversión con la fórmula que tenéis ahí pero es más interesante el concepto de punto de equilibrio el punto de equilibrio hace referencia a la cantidad de producto a la cantidad de ventas que debo de tener para empezar a ganar dinero básicamente es el volumen de ventas a partir del cual yo he compensado mis costes y voy a empezar a obtener el beneficio en el método financiero manejamos otra serie de variables por ejemplo cuáles son las inversiones realizadas cuál es la vida útil del proyecto que es un factor muy importante que hay que tener en cuenta y los flujos de caja anuales junto con el precio del dinero en el mercado de divisas como lo tenemos por ejemplo en este caso tenemos un proyecto de 6 años con lo cual la vida del proyecto la variable es 6 años haríamos una inversión inicial y durante el primer año de 4 millones de euros por lo cual K sub 1 perdón K sub 0 serían 2 K sub 1 serían 2 también y tenemos un flujo de caja como el establecido de forma que los flujos de caja R serían R1 R2 R3 1,5 que es el flujo de caja para los 3 primeros años y R4 R5 y R6 serían 2 para los 3 siguientes años con eso tenemos una serie de parámetros de evaluación el primero de ellos es el valor actualizado neto el valor actualizado neto lo que refleja es el beneficio bruto que esperamos durante una serie de años lógicamente el valor actualizado netos irá variando a lo largo de los años del proyecto la cuestión es que si ese valor actualizado neto es mayor que cero significa que vamos a tener beneficios y si ese van es mayor que cero lógicamente es que vamos a tener pérdidas con respecto a la inversión inicial como hemos dicho este valor del BAN se va a ir actualizando año tras año con lo cual habrá un momento en el que el BAN se hará cero en ese caso significa que hemos pasado de pérdidas a ganancias a partir de ahí es lo que llamamos plazo de recuperación de la inversión o payback quiere decir que a partir de ese momento vamos a empezar a obtener beneficios lógicamente este paso de recuperación o payback debe de ser superior bastante superior si es posible al periodo útil de vida del proyecto que hemos determinado como N otro parámetro de evaluación es la tasa de rentabilidad la tasa de rentabilidad como habíamos dicho antes simplemente es el beneficio en función de la inversión pues aquí haríamos algo parecido la tasa de rentabilidad sería el valor actualizado neto en función de la inversión hay que tener en cuenta que esto es válido únicamente si vamos a tener inversión con fondos propios si no vamos a tener inversión con fondos propios el valor de K sería hacer cuando la tasa de rentabilidad se digita cosa que no tiene ningún sentido bien otro parámetro interesante para evaluar un proyecto es la tasa interna de rendimiento el T es aquel valor del precio del dinero que anula el PAN al final de la vida útil del proyecto claro nos interesa que nuestro proyecto tenga un T superior al interés nominal del dinero en el mercado de capitales porque si no vamos a obtener un rendimiento mayor pues lógicamente dejamos nuestro dinero en el banco y no nos preocupamos ni tenemos dolores de cabeza con la ejecución del proyecto bien algunas conclusiones fundamentalmente referidas a criterios de evaluación sobre los parámetros anteriores lógicamente cuando tenemos beneficios similares lo que nos interesa es una mayor tasa de rendimiento es decir el menor esfuerzo inversor tenemos que adelantar la menor cantidad de dinero para beneficios orientabilidades similares siempre nos interesa tener un menor tiempo de recuperación o un payback pequeño o un menor punto de adquirido es decir un volumen de ventas lo menos posible para empezar a generar beneficios ¿por qué? porque eso nos va a generar seguridad vamos a tener una inversión menos expuesta a condiciones del mercado que puedan ir variando a lo largo de los años normalmente nos va a interesar lógicamente una tasa de rentabilidad lo menos posible y hay que tener en cuenta que a la hora de aplicar el criterio TIN o el criterio BAN nos va a dar ideas diferentes por ejemplo si aplicamos el criterio TIN vamos a preferir una mejor rentabilidad es decir mejor el 40% de 100 que el 20% de 1000 mientras que si aplicamos un criterio BAN preferimos la mayor rentabilidad absoluta es decir mejor 20% de 1000 que 40% de 100 claro ¿qué es mejor? 40 o 200 pues depende ya habéis visto que si aplicamos un criterio u otro la respuesta va a ser bien nada más eso es todo muchas gracias por ver la respuesta bueno chicos la verdad que espero que nada que la clase les haya servido que les haya servido a ustedes especialmente a los a los que ya están arrancando con el proyecto que les haya servido a los que no tienen proyectos todavía para que reflexionen acerca de cuáles pueden ser las ideas y cuáles pueden ser las necesidades que ustedes piensan cubrir y puedan avanzarse sobre este proyecto de todas maneras el viernes que viene yo voy a repetir rápidamente esta clase vamos a plantear un ejercicio a donde ustedes para los que ya saben mejor para poder empezar a usar el Excel como herramienta indispensable para poder trabajar sobre el proyecto vamos a tratar de hacer un caso práctico para que ustedes también lo desarrollen con otros valores y nos podamos ir familiarizando con toda esta terminología que estamos desarrollando en la clase así que para mí es como muy pero muy importante que ustedes hayan podido estar atentos a esta clase y como les decía para reforzar rápidamente vamos a repetir el próximo viernes y vamos a dar un ejercicio de aplicación para que ustedes lo hagan en forma individual también antes de terminar repetir lo que dije al principio estoy como contento porque hay ya varios grupos que están conformados que tienen sus temas y que ya están trabajando en el tema de la oferta y de la demanda que es como el tema principal y que capaz que es el más difícil en general los temas técnicos ustedes los resuelven con muchísima facilidad y el acceso a la información es mucho pero mucho más sencilla pero es muy importante que podamos definir en los tiempos que están predeterminados la conformación de los grupos y la definición de los temas eso por un lado la verdad que si bien faltan un montón de grupos que se conforman y tengan temas estoy bastante satisfecho y recomendarles por favor que suban los trabajos prácticos en tiempo y en forma recuerden que es un requisito indispensable para la promoción y para la aprobación de la cursada así que no se dejen estar porque no pueden subirlo fuera de fuera de del tiempo que ha sido estipulado así que este archivo que compartió ya está subido a la aula virtual no ya lo voy a subir durante el fin de semana ok gracias así que creo que si no me equivoco mañana a la vez el trabajo práctico número 2 y ya estaremos subiendo el trabajo práctico número 3 martes de la semana que viene si no martes de la semana que viene tenés razón martes de la semana que viene el trabajo práctico número 2 así que si no tienen más no sé si alguien quiere preguntar algo profesor sí yo tengo una consulta respecto a la tasa de de interés que se analiza ahí en el proyecto no entendí bien si esa tasa era la tasa real la tasa que dice tanto el video el video lo pone más expresamente como una tasa de comparación de una inversión financiera una tasa de interés que en Europa la tasa de interés casi la tasa de rentabilidad financiera porque la inflación es muy pero muy poca este es la tasa de comparación y negocio equivalente yo estoy comparando el proyecto mío con otro proyecto que tiene una tasa conocida una inversión financiera una inversión inmobiliaria son tasas que nosotros podemos comparar pero tenemos que comparar negocios similares en términos de inversión y negocios similares en términos de riesgo es una tasa de otro negocio con el cual nosotros nos estamos comparando para ver por eso decía el señor del video si no la dejamos en la plata en el banco y listo diciendo no nos conviene arriesgar si nuestra tasa interna de retorno es menor que la tasa de interés bancaria la dejamos en el banco porque está comparando este negocio con la tasa de interés del banco pero bueno se puede comparar con otros negocios que tengan otras rentabilidades tal vez mayores que las tasas de rentabilidad que dan las entidades financieras la tasa es la tasa de comparación y es la tasa con la cual nosotros traemos los flujos futuros al año 7 si tiene que ser siempre el proyecto de 7 años la vida útil o puede variar no depende depende capaz que vos tenés un proyecto que tiene que ver con la informática y nada los proyectos esos son duran 3 años si vos tenés un proyecto de como decía yo de una fábrica de caño sin costura vas a hacer una enorme inversión al inicio y bueno tiene que ver con la vida útil de tu equipamiento más caro digamos si entonces eso te define la vida útil cada caso lo vamos a discutir entre nosotros pero cada caso es distinto digamos si la vida útil y tiene que ver si hay un proyecto que tiene es finito en el tiempo como una inversión inmobiliaria edificio en altura bueno la vida útil del proyecto desde que inicia hasta lo que vos supones que has vendido el último departamento cada proyecto va a tener una vida útil y lo vamos a definir entre el grupo y yo discutiéndolo y vamos a definir esa vida útil si la empresa si o si tiene que estar en Tucumán no 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 es necesario tenemos que buscar la mejor ubicación perfecto ingeniero hablando usted tiene algo para aportar simplemente agregar al material digamos que le vamos a le vamos a poner a disponibilidad a los chicos que también durante la semana yo estoy terminando de revisar un apunte sobre costos que está específicamente pensado en pequeñas y medianas empresas de manera tal de que además la bibliografía que tenemos esto es mucho más específico para proyectos lo tengan disponible y si pueden en virtud de la hora y no me quiero extender que entiendan el concepto de contexto que ha explicado y explicitado muy bien Mario en donde por ejemplo en el proyecto que él les mostró y por eso es importante el contexto y el análisis que ustedes hagan de donde funciona ese negocio porque en ese momento cuando se planteó el negocio de biodiesel pasaban dos cosas que hoy no pasan al margen de la discusión legal en ese momento los costos del petróleo eran muy altos pero además el aceite de soja tenía un valor muy bajo hoy el aceite de soja y la soja en sí tiene un valor muy alto hoy convendría más vender aceite de soja que vender biodiesel que va a estar siempre con un precio acotado por el precio del diésel que viene digamos del petróleo esas dos esa simple análisis muestra que hay algo que también seguramente lo van a ver con el INGE Madariaga como en este caso puntual de este negocio que le mostró el INGE tiene un grado de sensibilidad importante en relación al precio y que por lo tanto ustedes seguramente se lo va a explicar con mucho detenimiento Mario tiene que tener mucho cuidado en el tiempo estipulado de duración del proyecto que analicen cierta sensibilidad para que su negocio no fracase porque obviamente lo que ustedes están haciendo es una planificación de cuál va a ser el rendimiento de una inversión en el futuro y por lo tanto en el futuro hay escenarios que ustedes tienen que tratar de que sean los más predecibles posibles en la jerga de la planificación futuribles de manera tal de que obviamente no pierdan plata en ese negocio listo Mario simplemente avisar eso y reiterarle a todos porque ahora somos somos bueno ya quedamos 51 que tengan siempre presente la fecha del 28 de mayo para la identificación del tema sobre el cual van a desarrollar el proyecto simplemente decirle que los espero el martes que entren puntual no es porque yo lo voy a atender puntualmente a las 6 pero cada grupo que yo le hago una explicación y le hago una definición vale para todos y enriquece los proyectos de cada uno así que entren puntuales para que el esfuerzo que hago yo ojalá se vea repetido en cada uno de los grupos le sirva a cada uno de ustedes y sirva para afianzar cada vez más los conceptos que nos permita hacer más fácilmente el proyecto porque si no se le va a complicar mucho desarrollarlo a ustedes así que buenas noches chicos y los espero el martes y el viernes buenas noches buenas noches muchas gracias 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 gracias